Bienvenidos, empezamos, me han dicho que solo cinco minutos, que tenemos un interesantísimo debate esta noche en Televisión Española en el que nuestro rival, Alberto Núñez Fijón, nos va a explicar una por una todas las mentiras que ha dicho, nos va a explicar todo el programa que va a exponer. Bueno, agradecer en primer lugar a tanto a Alejandro como a Ana, agradecer también a toda la ejecutiva provincial que hemos tenido la suerte de celebrar hace un momento aquí en este mismo Centro de Llobe y a la que me han invitado como afición. Agradecer también la asistencia de todos los que estamos aquí porque la verdad que con el calor que hace el estar aquí ya tiene solo su mérito. Pero la verdad es que vale la pena, vale la pena porque tenemos unas elecciones importantes, no, importantísimas este domingo. Yo vengo diciendo que yo las comparo más o menos a las elecciones de Zapatero en el año 2008, en el que también teníamos todas las encuestas en contra, nos redoblamos esfuerzos y al final pudimos volver a ganar con el presidente Zapatero unas elecciones que las teníamos cuesta arriba y yo estoy convencido, convencido no, 100% de que este domingo no es que vamos a ganar, vamos a ganar las elecciones generales y vamos a callar la boca a más de uno y a más de dos. En estas elecciones el Partido Socialista se juega mucho, pero no es el que más se juega, aquí el que se juega todo es la ciudadanía del país, se juega todo el país, se juega todo España. Es decir que los ciudadanos españoles este domingo tienen que elegir entre avanzar o retroceder y desde luego solo el Partido Socialista Obrero Español es el único partido que puede garantizar seguir avanzando en derechos y en todo lo que hemos conseguido en estos últimos cinco años gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Tenemos que seguir avanzando en el crecimiento económico del país. Todos sabemos que a pesar de una pandemia, de una guerra en Ucrania, en el corazón de Europa, con la subida brutal de precios, de los alimentos, de la luz, de los combustibles, de todo, pero a pesar de todo eso tenemos un crecimiento económico que ya les gustaría a muchos países de Europa tener el crecimiento económico que tiene España a pesar de todo lo que nos estamos diciendo. Una creación de empleo también en el que gracias a la reforma laboral hay un 50% de contratos fijos. Ojo, reforma laboral que fue rechazada en el Congreso, y Alejandro lo sabe, tanto por el Partido Popular y Vox como con Esquerra Republicana y por Bildu. Con esa misma regla de tres tenemos que decir que Vox y Partido Popular han pactado con Bildu y han pactado con los independentistas, pero tienen la cara tan dura que no se atreven a decirlo. Solo Pedro Sánchez ha pactado con Bildu y con los independentistas. Ellos no, y son muchas las leyes, muchas las iniciativas del gobierno socialista que se han rechazado con los votos en contra del Partido Popular, Vox y los independentistas, tanto vascos como catalanes. Pero bueno, avanzar en derechos significa avanzar en la igualdad entre los hombres y mujeres. Solo el Partido Socialista garantiza esa efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Votar al Partido Socialista significa avanzar en la lucha para la erradicación definitiva de una lacra social que se llama maltrato machista a la mujer. Solo el Partido Socialista garantiza esa lucha contra esta lacra. Hay que ver. ¿Y qué tenemos en la otra parte? A un partido como Vox, que no voy a decir lo que ha dicho. Hay gente de Vox, diputados, que dicen que niegan que la violencia de género no existe. Por lo visto, no han visitado nunca un juzgado de violencia sobre la mujer. Porque si solo se dieran una visita de cinco minutos, semejantes borradas no se podrían decir. Pues bueno, y qué deciros de la presidenta de las Cortes Valencianas, que creo que las palabras sobran, de las borradas también que esta mujer viene diciendo y que la tenemos que sufrir cuatro años. ¿Y qué pasa con el Partido Popular? Pues el Partido Popular, con tal de gobernar, lo consiente todo. Yo hoy he visto a Amazon presentando el gobierno valenciano. ¿Será porque lo conozco mucho a Amazon? No sé por qué. Y la verdad, me han entrado ganas de llorar. Que este señor sea presidente de la Generalitat, el que los conocemos, quién es, que es un vendehumo de primera categoría, que no ofrece nada a la ciudadanía valenciana, pero ahí lo tenemos de presidente de la Generalitat gobernando con un agente que, bueno, a saber por dónde van a salir los tiros, pero desde luego ha tenido que consentir cambiar la denominación de maltrato o violencia intrafamiliar solo para conseguir votos. Y le da igual que ganen o ganen las elecciones. Ahí tenéis Extremadura, tenéis Elche, por ejemplo. Es decir, que incluso no ganando las elecciones solo les interesa a ellos cuando les favorece a ellos, como estamos hartos de decir, ¿no? Por tanto, como digo, votar al Partido Socialista es votar contra la lucha, el maltrato machista. ¿Y qué ofrecen la derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox? Bueno, lo que venimos escuchando estos últimos días, derogar el sanchismo. ¿Qué significa derogar el sanchismo? Eso significa simplemente cargarse todos los avances en derechos, libertades, justicia social, crecimiento económico y creación de empleo. Eso es lo que Núñez Feijóo quiere cargarse, cargarse todos estos avances socialistas y volver a una España gris. Los que tenemos ya una edad sabemos lo que es una España gris. Retrocedamos a los años 70, a los años 80, los más jóvenes no lo sabéis, pero bueno, final de la dictadura franquista, principio de la transición democrática, ¿qué teníamos ahí? ¿Recordáis lo que teníamos ahí? Una España negra, que tuvimos que luchar, sobre todo desde los gobiernos progresistas, primero de Felipe González, que fue cuando empezó la modernización de España. Y bueno, la única arma que tienen es la manipulación y la mentira. Pero yo, la verdad, sí que quiero hacer un pequeño reconocimiento, si os vale, a la valentía de esta periodista, del otro día de la primera, Silvia Hinchorrondo, una señora que se ha jugado el puesto de trabajo como gana el Partido Popular, pero tuvo la valentía de decirle, usted miente, y es la única periodista que le ha echado un par para quitarle la careta a este tío y decirle, usted es un mentiroso compulsivo, y la verdad, lo dejó en evidencia y en ridículo. Personas como esas, periodistas como esas, necesitan a este país para desenmascarar a esta gente que solo saben utilizar la mentira y la manipulación. Y qué decirle a su amigo Marcial Dorado. ¿Sabéis quién es Marcial Dorado, no? Bueno, pues, no sabéis quién es Marcial Dorado. Pues Marcial Dorado es un señor narcotraficante en Galicia, implicado también en la operación Nécora, de esas que se generó en el año que investigó Garzón y todo eso, que resulta que Núñez Feijón no sabe quién es. Es decir, que a pesar de la evidencia de las fotos, no lo conoce. Es decir, que, y lo que es más gordo, en entrevistas de Feijó, dice que cuando se hicieron esas fotos, desconocía cuáles eran las actividades de este individuo. Es decir, que todo el mundo en Galicia sabía quién era Marcial Dorado, menos Feijó. Qué casualidad, hombre, ¿por qué será? Vamos, seguramente estaría ahí por algo, no por nada, no por amistad. Y bueno, en cuanto ya quiero terminar ya, porque ya me están mirando así con cara de... Yo simplemente quiero hacer una última reflexión. Pedro Sánchez, del gobierno socialista, ha tenido que gobernar no solo con una oposición tan radical y tan violenta violencia verbal, sino que hemos tenido que afrontar primero una pandemia y luego una guerra en el corazón de Europa. ¿Os imagináis por un solo instante que hubiera sido de España, de sus ciudadanos, de sus autónomos, de sus empresas, durante la pandemia por COVID-19 con un gobierno del Partido Popular y de Vox? Que nos puede llamar aquí. ¿Os lo imagináis? Tony lo acaba de responder. Hubiera habido muchos más fallecimientos, muchísimos más fallecimientos. Ahí tenéis el ejemplo de Díaz Ayuso en Madrid, que era el paradigma de la libertad. Así le pasó. Y sobre todo, aparte de los fallecimientos, muchos trabajadores hoy en día estarían en el paro por el cierre de empresas y por el cese de las bajas de muchos autónomos. Gracias a Pedro Sánchez y al Partido Socialista se ha superado una crisis tan importante sanitaria y gracias a esas políticas aplicadas se aplicaron una serie de medidas que supuso el que hoy en día muchos trabajadores mantengan su empleo, muchas empresas estén trabajando y muchos autónomos sigan con su actividad. Con el Partido Popular y Vox pues no hubiera habido absolutamente nada. Hoy en día, en lugar de un crecimiento económico, nos encontraríamos con una situación de recesión económica brutal, brutal, porque Vox no le hubiera permitido al Partido Popular aplicar las medidas que se aplicaron. Estamos hablando de negacionistas, negacionistas del virus, ojo, y negacionistas de las vacunas. Es decir, que esta gente no le hubiera permitido al Partido Popular aplicar ninguna de las políticas que aplicamos nosotros los socialistas y, desde luego, la recesión económica ha sido brutal en contra del crecimiento económico que podemos disfrutar gracias a las políticas socialistas de Pedro Sánchez. Por tanto, ya concluyo, compañeros, todos sabéis, pero no está de más repetirlo, que votar Partido Socialista es votar libertad, es votar progreso, es votar crecimiento y votar Partido Popular, Vox, es retroceder a tiempos pasados ya olvidados. Por tanto, compañeros, este domingo, todos a votar, todos en la mano, con la papeleta socialista, depositar en la urna y, como os he dicho al principio, seguro que vamos a ganar esas elecciones. Seguro. Muchas gracias.